Arate la Torre le hace incómoda pregunta a Sofía Rivera Torres y así le respondió la actriz. Arate la Torre protagonizó un incómodo momento al preguntarle a Sofía Rivera Torres si tendrá escenas candentes en la nueva telenovela en la que participará. La actriz y es participante de la Casa de los Famosos México forma parte del elenco de la nueva telenovela de Televisa, Tu vida es mi vida, donde dará vida a la villana de la historia. Entonces, como Sofía Rivera Torres es una mujer que derrocha sensualidad, Arate la Torre quiso saber si ella tendrá escenas candentes o con poca ropa en esta nueva producción. Evidentemente eres una mujer, con todo respeto a mi querido Eduardo Videgaray muy guapa, seré curiosillo, vas a tener escenas candentes, el público va a darse un taco de ojo, le preguntó Arate la Torre a la actriz. Como Sofía Rivera Torres está acostumbrada a manejar este tipo de humor, le siguió el rollo y le replicó, ¿quieres que te avise cuando vaya a salir para que veas, para que lo pongas en el calendario, para que calendarices tu vida? Lo que generó que ambos se echaran a reír, aunque Arate la Torre se notó incómodo, así que su compañero, Raúl Araiza intervino para intentar suavizar la situación. No obstante, Sofía Rivera Torres siguió hablando de su rol en Tu vida es mi vida, y aseguró que sí tendría ese tipo de escenas, pero además la trama era muy buena y esperaba que fuera del agrado del público. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.